Música 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 Amigo, flasheamos, matamos a uno Música 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 No, no, que están flayando acá en Gelsen Vamos a ir al McDonald's Vamos de vuelta al centro Me dio la llave de la casa, fuimos, agarramos nuestro bolso Y nos vinimos a la puerta del hotel a taquear Y después fuimos y lo tenían a todos en el piso tirado La de ahí, todo alrededor de la casa, revisándole la casa Y se lo llevaron a todos detenidos A todos, a todos Bueno, con Guillermo Favale vamos a compartir todos los audios, los chats Pero tengamos en cuenta algo 5.07 fue la hora del fallecimiento de Fernando Baez Sosa Y estos audios, estos chats son posteriores Empiezan 5.15, es decir, después Todo lo que vimos antes sirve solo para contextualizar Porque lo que se juzga, lo que se juzga es lo que pasó esa noche En el momento exacto en el que muere Fernando Baez Sosa Ocho son los chats que la justicia tiene en sus manos Los teléfonos de 8 personas que esa noche se comunicaron con terceros Después del episodio fatídico Blas Sinali escribe esto en un chat que se llama Club de la Sote ¿Club de la Sote era el nombre del chat de los 8? No, es un chat donde hay terceros Chicos que en ese momento también estaban en Zárate Y es ahí donde cuenta lo que pasó No es un chat interno, es un chat que se llama Club de la Sote Más abierto donde él dice Nos sacaron todos los patovicas Nos recagamos a palos mal, mal Nos agarraron todos del cuello Nos sacaron para afuera Estamos todos Nos agarró la policía, gendarmería Y después aclara Ganamos Ganamos Y ahí está Alejandro Schuchman Lo ven como una victoria esto Lo ven como un triunfo Y después viene la celebración que es lo terrible La cena, el lamarse los dedos Ningún, absolutamente ningún signo de preocupación De darle valor y consistencia a aquello que habían cometido Un crimen, un asesinato Vuelvo a decir, como si fuera un videojuego Los otros sí llazó con el chat Con los muchachos que compartían la casa Y dice Ey, ni bien llegues, mandame Vamos a estar en la casa con Lucas y Ayrton Vos mandame, vamos a hacer algo Después Claro, este ya es un chat entre ellos, interno Como, ¿qué hacemos después? ¿Qué vamos a hacer? 5 y 15 Ey, posta Estamos yendo al McDonald's Vamos de vuelta al centro A ver qué onda Capaz que los cruzamos Dice, esto es un audio Hay un mecanismo de negación acá Porque ya sabían por el audio Donde se menciona que había caducado Entre comillas Es decir, que Fernando Báez Sosa había muerto Y sin embargo Por alguna razón Algún mecanismo de negación Les hace pensar Que podían cruzarse con la víctima O con los amigos de la víctima en el camino Preguntémoselo a Ale, ¿hay un mecanismo de negación? Ale Hay una primera reacción de disociación De esto no está pasando Hay una viejísima película Old Dachasen Donde un protagonista dice que las primeras reacciones Frente a la etapa de duelo Es negación, ira y aceptación La ira había estado primero en el caso de este episodio dramático Y viene la negación en esto de que capaz lo cruzamos Dale, seguimos Obviamente nunca se cruzaron con nadie Luego dice Mandame cuando llegues Posta, turro Ahora con un rato vuelvo a la casa Y tengo wifi Nada Como si nada hubiera pasado Tratando de conectarse Como si uno se hubiera desencontrado Con un amigo Después de una situación Como si nada Y más abajo Ey, Posta Estamos corriendo Para que no nos vean Ahí sí ya Algo empieza a intuir Que pueda pasar con ellos Bueno, este es parte del chat Pero hay mucho más material, Guillermo Para poder compartir De hecho, hay uno muy interesante Donde participa Juan Pedro Guarino Que ya está fuera de esta causa Que va a declarar el 18 de enero Pero por qué no seguimos después con esto Es muy importante lo del 18 de enero A ver No, está bien Hago un breve paréntesis Porque va a haber una misa en Villa Gesell Por un lado Y por otro lado Van a declarar Las dos personas que fueron absueltas Por lo que los padres de Fernando Baez Sosa Van a preferir estar en Dolores Y no en la misa que se celebre en Villa Gesell Pero en un rato hablamos de esos chats Porque ahí Se habla de los antecedentes violentos del grupo Y los amigos Se lo recriminan A Juan Pedro Guarino Bueno, ahora vamos con Luis Y con el testimonio de la noche En este caso